A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Yo soy Geraldino Vega, de Santa Rosa Misiones, gracias a la empresa Telebingo que logré sacar un premio de una moto. Muchísimas gracias. Que confíe en la empresa Telebingo, que sí o sí sale, premio, ese premio. De Santa Rosa Misiones, Telebingo número uno. Con Telebingo triple, mis sueños alcancé. A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Me llamo José Vicente Escobar Pereira, vivo en Ciudad del Este, Barrio Fátima. Jugué al Telebingo y gané este auto Hyundai cero kilómetros. Hacé como yo jugué al Telebingo el número uno. Por 10 mil guaraníes tengo un cero kilómetro. Gracias a Telebingo, el número uno. Mis sueños alcancé, a la calle salí y compré un cartón.